Música Los libros que les voy a presentar hoy o les voy a recomendar la novela de Luisa Cuerda, El chico de las cigüeñas y los poemas de Eduardo Fraile. No hay nada en común entre los dos autores, únicamente que utilizan los mínimos recursos literarios para expresar lo máximo. Luisa Cuerda, en el encuentro que nos narra entre el chico que quería volar y su viejo maestro, se enreda en recuerdos que todo lector puede identificar con sus propios recuerdos. Eduardo Fraile, después de estar experimentando durante muchos años con el lenguaje poético, investigando, ha empezado a contarnos historias muy sencillas de las calles de Valladolid, de su pueblo, Castrodeza. Vuelve a sus recuerdos de infancia, ironiza sobre la vida cultural a la que ha estado muy ligado. El chico de las cigüeñas, novela, ediciones del viento, apuntes del natural, de los que por ahora tenemos dos libros, que han matado a Kennedy y por qué, y la chica de la bolsa de peces de colores. Nos muestran a dos autores que tienen en común la profundidad y la sencilla de las formas. Dos personas que han decidido hacer su propio camino en la literatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!